Esto es para ti, con mucho cariño, Padre Ariel Cabrera Sanz Un amigo que se fue sin avisar Él nos deja una pena en el alma Él nos deja y en su tierra quedará Un vacío En el pueblo era un ser popular Era muy sociable con la gente Ayudaba a sus hermanos sin dudar Siempre amable Ese amigo que se fue sin avisar Adiós, adiós Y se llama de la cumbia ¡Mosaka! Me, 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 me Un amigo que se fue sin avisar Un amigo que se fue sin avisar Él nos deja una pena en el alma Él nos deja y en su tierra quedará Un vacío En el pueblo era un ser popular Era muy sociable con la gente Ayudaba a sus hermanos sin dudar Ayudaba a sus hermanos sin dudar Adiós 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 ¡Gañada de la cumbia!